A tres días del 11 de septiembre, la Día de Cataluña. Hoy queremos escuchar a la otra Cataluña, a la Cataluña silenciada. Cabecerá y comenzamos. Y para hablar de la otra Cataluña, tuvimos el otro día, el jueves pasado, a Toni Alba y también queremos dar voz a esa Cataluña menos visible en los medios de comunicación. Así que, Pepa Labrador, bienvenida. Bien hallado. Buenas tardes. Primero que todo, preguntarte, porque al final yo la sensación que tengo y teniendo familia en Cataluña, ¿está la sociedad catalana rota? ¿Está partida por la mitad? ¿O todavía crees que puede haber hilo para la esperanza? Mira, la esperanza es lo último que hemos de perder, pero que esta gentuza, porque no merecen otro nombre, han roto Cataluña, está más que claro. También te diré una cosa. Esta pandemia ha servido para que a veces gente que nos hayamos podido distanciar, hayamos comprendido que hay cosas mucho más importantes que la política y que pelearse o distanciarse por cosas que en realidad solo les atañen a ellos. O sea, bueno, en fin, yo creo que, claro, yo pienso que nosotros no estamos tan engañados como los otros, francamente. Yo pienso que a los otros les han vendido una moto que vamos y que la han comprado y que ahora empiezan a despertar. Pero Cataluña está rota y está rota además porque han sembrado el odio. Han sembrado el odio, que es lo último que se puede sembrar. ¿Y a quién le tirarías tú la culpa de este odio inculcado en las calles de Cataluña? Porque yo si miramos hacia atrás, yo recuerdo, aunque era muy pequeño, esa Cataluña olímpica que todas las administraciones se pusieron de acuerdo para impulsar que Cataluña, y en este caso Barcelona, obtuviera los Juegos Olímpicos y fuera Barcelona la imagen de país, de España, de una España más moderna. Bueno, pues está claro quién tiene la culpa. Tienen la culpa una serie de políticos, bueno, para empezar, el gran culpable es el PSC. Y con él, el PSOE, el PSOE a partir de Aznar, ahí de Zapatero. Y luego, por dejación, Aznar, que hablaba catalán en la intimidad, no lo olvidemos, y el cobarde de Rajoy. Pero el gran culpable es el PSC-PSOE, porque sin ellos los separatistas nunca hubieran llegado a donde han llegado. O sea, el PSOE, PSC, utilizó los votos del cinturón de Barcelona, los votos de los que ahora despectivamente llaman charnegos, para llegar al poder la burguesía de Sánchez Basi, y para hacer políticas nacionalistas que estaban discriminando a los hijos de esa gente, discriminándoles, diciéndoles que su lengua es una lengua de segunda, que su cultura es una cultura que no vale, que ellos son colonos, que ellos no tienen los mismos derechos que los que han nacido aquí, o que aunque haya nacido aquí, si no tienen el apellido correcto, no tienen los mismos derechos. Y solo has de mirar los apellidos que llevan todos los enchufados políticos que hay aquí. A pesar de que García es el apellido más común en toda Cataluña, y Fernández, y Sánchez, no hay ni un García, ni un Sánchez, nada. Son todos Budó, Puigdemont, Torra, todos, todos los que chupan del bote son ellos, porque todo esto lo han hecho para chupar del bote. Y les ha importado un bledo que la gente se mate, que la gente se odie, que la gente se deje de hablar. Y les ha importado un bledo arruinar Cataluña, que es lo más grave. ¿Y qué solución ves? Tuvimos, y dimos voz también al otro lado, porque creo que es justo dar voz a las dos partes, y nos proponían que la solución era votar. No sé tú qué solución ves para que se regule o para que este conflicto vaya a menos. Mira, ¿tú crees que si, por ejemplo, en la América de los años 60, 70, que había tanto racismo, la solución hubiera sido votar si se podía matar a los negros o no? ¿A que no? Bueno, pues te voy a decir otra cosa. En Alemania, hasta que los nazis no fueron vencidos, no reconocieron que lo habían hecho mal. Aquí solo hay una solución, que es vencerles en las urnas. Es vencerles. Si no, esto no se acabará nunca. Como en el País Vasco, que no se ha acabado. En el País Vasco no matan, pero la muerte civil a todo el que no esté de acuerdo con ellos le llega. Pues aquí pasará lo mismo. O viviremos como en una Bélgica de esas que hay dos comunidades que no se soportan. Pues algo así pasará. O sea, yo de verdad, o se les vencen las urnas, cosa que ahora mismo la veo imposible, o nunca reconocerán lo que han hecho. Ni reconocerán muchos de los que se han convertido al independentismo que han empeñado su vida en algo que era una mentira. Porque eso es muy duro. Empeñar tu vida en algo para después descubrir que era mentira. Hay un poema precioso que dice Te preguntas, viajero, por qué hemos matado y por qué hemos muerto jóvenes. Creo que es de John Juaristi. Y dice, nuestros padres mintieron. Eso es todo. Bueno, pues esto es lo que puede pasar aquí un día. ¿Por qué hemos hecho todo esto? ¿Por qué hemos arruinado Cataluña? Si Cataluña era el paraíso. Si aquí vivíamos mejor que queríamos. ¿Qué han hecho con aquella Cataluña maravillosa? La han convertido en un estercolero, en un sitio cerrado, maloliente, lleno de odio, de malos rollos. Es que, mira, es para llorar, de verdad. Yo vivo aquí desde... Mira, yo llegué a Cataluña como interna a estudiar desde los 11 años. Luego hice toda la carrera. Y luego ya, desde todos los años que viví en Madrid, he vivido toda mi vida aquí. O sea que yo me sentiría catalana. Pero es que no puedo. No puedo. Porque yo con esa catalana que me pintan, no me puedo identificar. Pero yo he vivido una Cataluña maravillosa. Y es que al final estamos a unos días de la diada del 11 de septiembre. Pero esa diada ha sido apropiada por los partidos independentistas y llenos de una Cataluña de todos. Como todo. Pero tú oías... Ahora ya no lo dicen tanto. Cuando salían a la calle y empezaban, Els Carrers siempre serán nostres. Que yo me acuerdo una vez... Bueno, no sé si lo sabes, pero yo fui concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Reus. Y una vez les dije, oiga, esto de que las calles serán siempre suyas, los demás, ¿qué habremos de hacer? Sobre volar por las calles, pasar por los tejados. Pero ¿cómo se atreven ustedes a decir que las calles siempre serán suyas? Es que es toda una serie de despropósitos que a veces les haces callar. Les haces callar por un momento, les pones ante el espejo. Pero no sirve de nada. Porque al momento se vuelven a rearmar con sus mantras y con sus mentiras. Y ya estamos igual que siempre. Un mantra también en tono de humor y sarcástico que le ha dado la vuelta, sobre todo, Boadella con Tabarnia. Sí, 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 sí. Ya veremos el recorrido que pueda tener Tabarnia. Porque si estos no paran, pues a lo mejor habrá que ir por ahí. Porque no deja de ser un espejo ante ellos. O sea, si España se puede romper, Cataluña también se puede romper, ¿no? Hablabas, hablabas sobre todo de que os llamaban charnegos. A los que sí que tienen ocho apellidos catalanes, pero no creen en esa independencia, los llamaban butiflers. Al final, se os hace una caricatura, en este caso a las personas que habéis venido de fuera de Cataluña, ahí habéis ido a Cataluña, como que sois los de la SEAT, que solo sois mano de obra barata y... O por así decirlo. Y sin embargo, hay gente muy bien preparada en este caso. Hay gente muy bien preparada, pero es verdad que, como te decía antes, la gran mayoría de gente que está en contra de la independencia es la que tiene sus raíces fuera de Cataluña. Aunque hay muchos catalanes, catalanes de ocho apellidos, que también están en contra. Pero menos, porque esto funciona un poco por el calor de la tribu, ¿no? Y entonces yo tengo amigos catalanes, catalanes, que nunca habían sido independentistas, pero que al final, claro, se sienten como obligados a formar parte de esa tribu. Pero como te decía, toda esta gente que tiene raíces fuera de España, hay fuera de Cataluña, a ver, algunos han estudiado, han podido estudiar. No porque les regalaran nada, como dicen ellos, vinieron aquí y comieron. No, no, porque trabajaron como negros sus padres para que ellos pudieran estudiar. Pero hay otros que no han podido. Lo cual no quiere decir que sean gente tonta ni no preparada. Y menos ahora, porque mucha de esta gente que a lo mejor pasaba un poco de todo, cuando ha empezado a pasar esto, se han preparado, han leído. Y ahora es gente que les puede dar sopas con onda a muchos. Pero es verdad que entre los que no queremos la independencia, hay gran parte de las capas más humildes de la sociedad. Lo cual aún es más sangrante. Porque es a sus hijos a los que quieren condenar con esto de la inmersión lingüística, a que no puedan prosperar. Y a que los puestos buenos de trabajo sean para ellos. Es a los hijos de esta gente, a los que están condenando con la inmersión lingüística. Y al final yo siempre digo que el dato mata el relato. Y si vemos los números, los independentistas hacen alusión a esos 16.000 millones de euros de expolio fiscal. Pero que realmente no es así. Y es más IRPF, de las clases más pudientes que pagan en este caso, que van a pagar a rentas menos pudientes, que es la distribución salarial. Que en una Cataluña, por así llamarlo independiente, lo que es parte de Tabarnia, que hacía la coña boadella, iría a sitios como Jeide y demás, que están menos desarrolladas. Claro. A ver, es que los impuestos los pagamos las personas, no las comunidades. ¿Por qué pagaba Cataluña mucho? Siempre menos que Madrid. Pues porque hay en Barcelona mucha gente que ganaba mucho dinero. Cada día menos. Esos altos ejecutivos, muchísimos de ellos se han ido de Cataluña. Cuando han visto lo que pasaba. Y que sus hijos no podían ser escolarizados en el español, que es una lengua que hablan millones y millones y millones de personas, y que los querían escolarizar solo en catalán, y que veían la falta de libertades a las que nos quieren someter. Entonces, es todo mentira. Es que es todo una mentira. O sea, aquí ha habido una clase extractiva que ha visto que con el rollo este de la independencia se colocaban ellos, sus hijos, sus amigos, sus descendientes. Y se han dedicado a esto. Y han engañado a otra gente pues con el mantra ese de que solo por ser catalán eres superior a tu vecino que se llama González o García y no es catalán. Y esta es la canción que han vendido. Y esta es la canción que han comprado tantos ilusos y tantos egoístas. Porque en realidad es todo un egoísmo perón. Una insolidaridad brutal. Por mucho que vuelva a Cullí. Pero tú has visto a veces gente con carteles español sí, emigrantes sí, españoles no. Pero ¿a dónde hemos llegado aquí? Es que hemos llegado a cosas que a veces yo digo pero que les han puesto en el agua. Porque es que es de locura, de locura. O sea, es increíble. Si me lo contaran y no lo viviera pensaría, ah, fantasías. Porque aquí hemos vivido situaciones tan surrealistas que son increíbles. Y hablando de datos, la Cataluña preconstitucional era la primera potencia en cuanto a Producto Interior Bruto. Y ahora está segunda y está a punto de ser alcanzada por Euskadi en este caso. Y espérate, espérate. Espérate, porque Cataluña también ha vivido mucho del turismo. ¿Y qué les ha pasado este año? Que ha fallado todo el turismo extranjero. Venga a llamar al turismo español. ¿Y qué ha hecho el turismo español? ¿Qué ha hecho el turismo español? Les ha dicho, sí, allí vamos a ir. Ha habido gente que ha ido igual. Porque, claro, los españoles también son conscientes de que aquí en Cataluña somos muchos los que nos sentimos españoles y que también vivimos del turismo. Yo no, pero bueno. Mucha gente que vive del turismo. Y ha habido gente que ha venido. Pero ha habido otra gente que no. Como hay gente que ha dejado de consumir productos catalanes, etc. O sea, han provocado una reacción de antipatía que se la han buscado ellos. Y luego aún tengo una amiga que dice, ay, estuvimos en Valencia. Si vieras, estábamos en un restaurante. ¿Cómo hablaban de los catalanes? Y les digo, pero tú, ¿qué esperas? Si les dices, que España nos roba, que somos unos ladrones, que somos unos colonos, que somos unos ñortos, ¿qué quieres que te aplaudan? ¿Es qué? No sé, no sé. Es una locura colectiva. Como la que tuvieron los alemanes en su momento. Yo siempre digo, porque yo soy partidario de una unidad española, de una unidad de España en este caso, que al final, el pan tu maquete, mejor con un buen jamón de salamanca. Claro, pero si juntos, no estamos mejor todos juntos, no estamos mucho mejor todos juntos, que yo vaya a Galicia y me sienta en mi casa, Andalucía y me sienta en mi casa, que un catalán vaya a Aragón y se sienta en su casa. ¿No es esto mucho mejor que repartirnos en trocitos pequeños? O sea, vamos a unidades más grandes, a hacer Europa, a hacer tal, y ellos quieren poner fronteras. Es que, bueno, es que no tiene explicación. Pepa, te voy a hacer pregunta polémica. Ya sabes que los lazos amarillos piden la libertad de los presos políticos, pero son presos por motivos políticos o son políticos presos. Son delincuentes y como tal, presos. Si fueran joyeros, serían joyeros presos. Como son políticos, son políticos presos. Están presos por delinquir, no por sus ideas, como quieren. Otra cosa que no entiendo que la gente se crea. Están presos por sus ideas y tú, ¿por qué estás en la calle si piensas lo mismo que él? Si es que es tan fácil desmontárselo, pero no se dejan porque llevan un impermeable en el cerebro, el impermeable del fanatismo. Y entonces, aunque les desmontes así, diciéndoles, si fuera por sus ideas, tú, el otro, el otro, también estarían presos, ¿verdad? No. Han quebrantado la ley y se ha demostrado. Y poco les ha caído para lo que han hecho. Poco les ha caído. Lo digo en serio, y tampoco quiero que tengan una condena muy larga. Luego que se la cortaran, pero merecían un reproche penal, para mí, mucho mayor que el que han tenido. Sí, yo siempre, cuando intento de explicar por qué, es al final, les hago el simil de, tú dices que un independentista está en la cárcel por sus ideas políticas, en este caso yo digo que, en este caso es como si dijéramos que Bárcenas está en la cárcel por sus ideas económicas. Claro, claro, por sus ideas económicas, sí, sí, sí. Pepa, ha sido un placer tenerte. Al final, yo he querido dar la voz a ambos lados y que sea la gente la que determine y realmente se sienta más a gusto con la Cataluña que quiera. Yo siempre lo he dicho, que creo que mejor nos irás y vamos unidos. Mejor unidos. Creo que tú también lo piensas igual. Pero ya sabes que todos los invitados que pasan por estos diálogos acaban completando una frase y no queremos que tú seas menos. Y es que, la vida me enseñó a... La vida me enseñó a comprender que hay que ponerse siempre en los zapatos del otro. Siempre. Para poderlo entender. Pues con eso nos quedamos y como ya he dicho yo, que el pan tu maquette mejora con un buen jamón serrano. Y un vino de rioja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!